Señoras y señores, comienza el partido ya, están jugando en campana dálmine. Diastético Tucumán, no hay nada más. Me gusta Célica por adentro, tapa Luquetti. Se viene Leandro González que va, que buena bola. Este Leandro enganchó, Díaz por adentro, el pulguita también, Kreniki tapó. Casi Leandro, la Zahila. Se le escapa la pelota al zurdo, Leandro lo tiene, Célica, Kreniki. Pablo, no hay cambio, es un atlético, la Puebla Rodríguez el único que vio la amarilla. Bien, señores, el inicio de los segundos 45 minutos. Mirá, el gol para Leandro González, González. Lo tapó, Kreniki, Solito, el pulga, Solito, el pulga, Solito, el pulga. Sí, el pulga, afuera, señores. Valdés que va, no es, no es, sí, 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 sí. Ah, no, pero cómo puede ser. Eso bien para Solito, tiene Solito, tiene Solito, tiene Solito, tiene Solito. Eh, Luquetti. Ah, el pulga que quiere va Leandro y Leandro. Y mire González. Gol en contra, gol en contra. Gol. Gol. De Atlético Tucumán. Greco en contra. Increíble, señores. Increíble. En 28 minutos, Greco en contra. Le da el triunfo a los tucumanos. Está ganando Atlético. Uno a cero. Leandro, el pulga, lo liquida o no, lo liquida o no. El pulga, la quiso meter por arriba, hasta el fondo. Y lo liquida, eh. Y lo liquida, y lo liquida, y lo liquida, y lo liquida, y lo liquida. Matos va por adentro, Matos por adentro, centro para Matos. Sí, 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 sí. Ah, no, Matos. Juega bien Atlético ahora. Leandro, buena bola para Costa. Matos por adentro. Buena para el pulga, sigue el pulga. Gol. De Atlético Tucumán, lo liquido, el ídolo, el goleador, el pulga Rodríguez, con algo de ayuda. Con algún desvío, señores. Se lo damos al pulga, lo hizo el pulga. 43, liquida el partido Atlético, que sigue soñando. Atlético 2, Dalmire 0. Va el pollo Soriano a buscar. Salida larga, atención, señores. El pollo que busca, descuenta o no, Soriano. Gol. De Dalmire, la trabó arriba. Imposible para Luquete. Cuenta Soriano. Atlético 2, Dalmire 1. Penulta larga, señores, la va sacando el hongo. Se tiene que terminar, eh. Sí, sí. Le bastó con lo que pasó en Mendoza, ¿no? Con Gingasi, con Chacarita. Señores, final del encuentro. Reconozco que ha aprendido, dirá la Molina. De buen arbitraje en este encuentro, señores. Final del partido. Buen triunfo. Muy buen triunfo de Atlético, que no le quiere perder pisada a Patronato. Le ganó a Villa Dalmire, de visitante, por 2 a 1.